y hola que tal pandillas sean todos bienvenidos aquí al espacio del greco su espacio nuestro espacio y sean todos bienvenidos una vez más espero que estén muy bien vamos a hacer esta parte del buen remix volumen 2 como hijos no esta parte donde tenemos unos cuantos disquillos que por ciertas razones u otras no las podría traer por aquí a brindarte vengo vende vendo vengo borracho gente no es cierto perdón este esos disquillos donde pues este no podríamos darles un gran espacio pero estaría bien mencionarlos no y ya saben consta de cuatro disquillos en esta ocasión el primero de aquí hagan un redover con phoenix te amo te amo wey o wey ya vato o bata que anda viendo esto así es qué onda con mis manos se ven bien pinches oscuras aquí phoenix phoenix te amo es un álbum que sacaron ahí en el 2017 bastante buen ardo después de su máxima joyaza cuál es el wolfhank amadeus mozart creo que se llama así por ahí lo deben de ver y este un disco excelente bastante nice muy buen ardo que de hecho ganó el grammy si me recuerdo y bien merecido y después continuaron con tiempo un álbum más alegre la verdad mucho más alegre con un estilo más tipo disco electrónico y tal o disco según lo pone wikipedia pero escuchándolo tiene estos como arreglos este de dance más que nada en lo del cual está bastante buen ardo y pues ahorita lo vamos a checar un poquito más a fondo si este vídeo espero que sea un poco más alegre comparado a lo que pues al parecer voy a ver en el siguiente remix pero nada nos adelantemos después tenemos el camino no es el de netflix de si no es el amón de tebra keys las llavecitas negritas púchalo púchalo máximo volumen neta wey es lo que pone ahí este el segundo no es el tercero creo tercero cuarto disco de tebra keys muy buen ardo muchos lo recuerdan por principalmente lonely boy pero tiene otros temas bastante buen ardos es un álbum con mucha energía con mucho rock tipo garage power rock mmm un poquito de punk el cual está pues muy bien a mí me agradó bastante aunque me agrada más el la contraparte no el que la que sacaron después y con el que más o menos yo me encroché con la banda pero pues ahorita no es su momento dejámoslos dejémoslo para después ayúdame mira profesor y un mío ok ya después tenemos una joyita saludos al samu tenemos foxy gen foxy gen o como se diga we are the 21 centurion ambassadors of peace of magic así es no lo vuelvo a repetir nosotros somos los veintiunavos embajadores de la paz y la magia si bien tengo mis clases de english un álbum bastante buen ardo bueno yo lo digo así muy alegre no pero pues este es como el yoshimi de los framencos o yo que sé un lonerims pero más bajado de lanza principalmente tiene estas letras medio tristonas medio oscuras pero una de su mentalización bastante complejo bastante buen ardo principalmente pues este la canción como san francisco que tiene una estructura muy bella como la de san francisco be sure to wear sunflowers in your hair la de if you're going to sun bueno esa estructura de esa canción tan bonita pues muy reflejado en la misma canción de san francisco de acá pero tiene otras joyazas como el buen shogul o ya el tal cual we are the 21 century of ambassadors ambassadors of peace of magic interdarness y no destruction que como les menciono principalmente son estos temas de desamor oscuridad se supone bueno es lo que maneja la letra pero está está bastante bien está muy muy buen ardo ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle y también otra vez para alegrar para traer los ánimos de vuelta tenemos aquí el buen felicitaciones felicitaciones, congratulations de MGMT MGMT el segundo álbum de estudio del buen de la buena agrupación americana que es a decir verdad mi favorito de mi propio de mi ahí se echa un 2x2 por el buen Little Dark Age el DLA y a mi me agrada bastante el sonido que manejaron en este disco si bien inicia con una canción muy tipo surf con mucho power pop me agrada que experimentaran un poco más que tuvieran un poco más como esa parte de instrumentalización que no tenían principalmente con oracular espectacular su primer disquillo y que pues aquí al menos si se dan ese espacio con este como se llama si verán breakers ah no si verán bricks bastante buenarda una canción muy extensa pero como que intentaron hacerlo un tonto progresivo y pues si si dan a notar sus dotes de que querían hacer otras cosas incluso me dio un poco de esos toques oscurillos que no se atrevieron a lanzar hasta el Little Dark Age pero temas muy buenardos tal cual Congratulations Fresh Delirium Briannino como me encanta esa joya Someone's Missing y como no la pesadilla de Lady Dadas no es Lady Gaga es Lady Dadas que no nos caiga el copyright porque si no nombre y bueno este ahorita lo vamos a ver más a fondo con las manitas del greco y yo por el momento aquí lo dejo aquí termina mi parte de la exposición ahorita van a pasar otro integrante del equipo a presentar ahora sí que el material didáctico para que después hagamos una actividad y con eso este tengamos nuestra nuestra participación de hoy y lo podamos subir a la clase virtual porque ya gente ahorita nos vemos bye que ondita ya estamos de vuelta aquí con las manitas del greco ahora sí ya no se ven tan pinche mugrosas tan pinche oscuras perdonen gente perdonen por ser prieto jaja bueno ya vamos a darle si no me van a funcionar eh tenemos aquí los cuatro disquillos que habíamos mencionado previamente eh que con mucho gusto pues eh me agrad eh me agradaría bastante compartirlos con ustedes y pues bueno tenemos el buen Phoenix te amo wey o weya quien esté viendo este video te amo neta neta aquí hasta aquí lo puse le pedí a esos weys que lo pusieran aquí en su disco el buen te amo Phoenix 2017 con ehm varios temillas bastante buenardos aunque a decir verdad al igual que mmmm Wolfgang Amadeus Mozart jejeje eh siento que decae un poquito un poquitín hasta el final pero bueno eh tenemos el buen Gboy con mucha energía empezamos el buen te amo el cual tiene un video bastante buenardo bastante hoja eh después continuó con Tutti Frutti y ya después eh mantiene la estructura pero es también los demás temas eh Frutti Latte Love Life Goodbye Soleil y así por el estilo es la versión Mejignarka me costó en su tiempo pues los 112 vados como aquí pueden observar y vamos a proceder a a encuerarlo perdonen gente por los este por los gallos no se que me esta pasando por fin me esta entrando la pubertad al parecer y bueno vamos a abrirlo encuéralo 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 aquí el Bukret un poco de la información legal listado de canciones el buen corazóncito del te amo que estuvo pues bastante presente ahí en en sus tours mundiales ahora sí que estuvieron bastante tiempo con el disco creo que sacaron en mmm un disco hasta el 2019 2020 de hecho cuando vinieron aquí la última vez a México todavía estaban con este disco jajaj que curioso y la verdad este de lo más reciente no lo he escuchado he escuchado álbumes previos pero de lo más reciente de Phoenix no pero bueno que es algún disquillo de ti amo bastante buen ardo lo recomiendo mucho muy alegre muy bonito y pasemos ahora con las chavecitas negras cabe recalcar que bastante curioso el empaque de este disco ahorita lo van a ver pero antes que nada veamos la parte trasera el buen camino este carrito no me acuerdo de qué marca es de Chevrolet creo no sé bueno ya ustedes ahí ponganlo en los comentarios y bueno tenemos el buen listado de canciones Lonnie Boy pues la más conocida Dead and Gone una que me agrada bastante más que nada por esos este ritmos de pam 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 bastante buen ardos este tenemos Gone on the Sinning y Money Maker bastante buen arda Sister esa es joyaza y cuál más me acuerdo bastante es que hace un tanto de tiempo que no lo he escuchado creo que el Man in the Eraser o el Nova Baby también estaban buenos pero les menciono este garage rock poquito punk es muy buen ardo mucha energía por parte de Tebrakis que lamentablemente pues continuaron bastante a decir verdad bueno a excepción del álbum que le continúa pero que por así decirlo repitieron la fórmula por mucho tiempo y pues la verdad ahora sí que depende de cada quien eh si les parezca repetitivo o no no ya depende de ustedes gente aquí tenemos bastantes fotos del camino aguanten verdad creo que hay aún más fotos aquí en el bufret de hecho creo que ni hay listado de canciones bastante curioso esta es la versión americana con el disco este fabricado aquí en México quien lo diría aún así nos cobran el disco como si fuera importado vale queso pero bueno está bien que nos traten a los mexicanos como suspende ok ya perdón entienden más fotos del camino por si no tienes bastante de él enfócate que no ves que queremos ver el mismo carro del lado una y otra vez ya han estado padres aunque sea no sé por arriba o abajo el listado de canciones o la lírica pero bueno no se puede pedir mucho no es que eso sí la información legal no se les vaya a escapar no que tal si a un boom baboso se le ocurre transmitirlo en el insta y como le vamos a poder meter el copyright y bueno aquí un poquito más de fotos y al final el disquillo salte no seas penoso no seas penudo aquí tenemos este sello esta galleta tradicional de los discos de las llavecitas negras el camino muy buen ardo 2011 vaya no es tan viejito el disco que no quería pero bastante buen ardo ahora aléjate ya no te quiero ver dentro de 20 años aquí tenemos una joyaza una señor joyaza el buen we are the ten y con sentido y embassadors of peace of and magic del buen foxy hen espero no repetirlo aunque lo más seguro es que sí aquí vamos a ancorarlo ya no me acuerdo como los acabo aquí de acá arriba esto lo pedí en amazon creo que costaba como 220 baros hace unos hace varios años a decir verdad eh foxy hen ahora sí que lo descubrí gracias a los flamencos de hecho en un álbum bastante malo pero lo bueno de ellos es que como hacen colaboraciones con varios artistas estaba de dame inyectame más artistas similares a ti y pulsarían esto si oh sorpresa eh bastante buen arroz eh vemos que no tiene booklet tenemos todo el listado de canciones aquí en la parte interior si es que se deja enfocar tenemos desde interagnes hasta la última el buen o no una canción muy corta pero pues este que recalca recalca todo este pasaje medio oscuro medio tenebroso vamos a sacar el disquillo el buen foxy hen este la neta me interesaría tenerlo en mi niñecillo muy buen arroz y les eh les recuerdo no sé este tomando de vuelta no lo que habíamos mencionado previamente ahora sí que las canciones pues muy muy estructuradas un poco alegres pueden sonar un tanto alegres pero pues este tienen estas líricas medio oscuras medio tristes medio de desamor jaja muy alaframencos pero muy buen arroz eh si les gustó cosas como el Donner Eams algo que más oscuro ah pues el buen este y se me fue el nombre de este álbum de The Beach House ah el Depression Cherry puede que les mole ese disco muy buen álbum, muy recomendable aquí el buen MGMT el grupo de baboso lo compró en el mix aunque creo que según es otro celofán pero la neta ya no me acuerdo creo que si lo compre en el mix y pues bueno felicitaciones aquí una larga explicación creo que si pues como que un poco detrás, no trasfondo sino como que la importancia o el relato que quiere dar la banda sobre este disco tenemos aquí pues el listado de canciones un poco de trasfondo por así decirlo tenemos aquí el buen disquillo junto con la foto tradicional de la agrupación y aquí un booklet creo que tiene otra cosa más no lo acuerdo a ver a ver espéralo a ver ya no lo acuerdo a ver hace cuantos años que no te saco ah es un tipo póster ya no acordé Simón 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 huevo 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 píteme ok ya creo aquí tenemos este buen póster el vocalista por acá arriba los demás integrantes por acá bajito a bajillo Y en todo lo demás Son las líricas de las canciones Con estos temas Con mucha energía, mucho punch Con bastantes Cambios de género En sí se mantiene como este Medio experimental Rock experimental Psicotélico Pero muy buen arno las transiciones Con Siberian Breakers Todo el ánimo que tiene Brian Eno El tipo Surf rock de Enfócate, no es cierto, no se llama así la canción Se llama It's Working La canción de Songs for Then Tracy Fresh Delirium, Joyaza Song was missing, está bien I wanna whistle Y Lady Gaga's Nightmare Pues tan ok Y en buen congratulations que le hicieron este video Y pues, para mí está me Pero pues Para las demás personas Está bastante decente Pero eso no recalco que sea mi favor El que más disfrute escuchar del buen MGMT Y pues nada Eso ha sido todo Así es, fue De Prastic Pop El video Neta wey De eso se trataba al final Al final Todo va a la basura Y pues nada Eso fueron los cuatro disquillos Bastante buenardos cada uno Les recomiendo que lo escuchen Mucha energía Mucho positivismo A excepción de este baboso Hay que ser Pero Muy buenardo Este Les recomiendo Si quieren No sé Este La cual hacer la Lavación con energía Escuchen alguno de estos Si quieren algo tipo disco Pues tal Buen Phoenix Si quieren algo tipo Medio Crunch Medio Poco pes Muy poco pesadito Pues tal Buen Tebracis Algo con mucha energía Pero un poco experimental Pues el buen Este Congratulations Felicitaciones Y si quieren fingir alegría Pues aquí está el buen We are the 21 century Emissators of peace and magic Auxilio Y bueno Pues aquí mi recomendación Nos estamos viendo A la próxima Gente No grabó nada Mi celular Una pena Voy a tener que grabar Ah no es cierto No Si si se grabó Nos estamos viendo gente Vice Ay donde está Aquí está Vice Mira mi dedo Gracias por ver el video.